Se pierde la arena y el mar, ah-ah-ah Estaré soñando yo, se ve tan tropical El sol está que quema y quiero más Le dije, baby, ¿qué pasó? Pa'l agua que hace calor Se pierde la arena y el mar, ah-ah-ah Estaré soñando yo, se ve tan tropical El sol está que quema y quiero más Le dije, baby, ¿qué pasó? Pa'l agua que hace calor Mata la liga, candela, siempre domina Una nena fina, estoy enferma y es mi medicina, ven, báilame Como tú lo sabes hacer Eres lo que busco, mujer No te voy a enloquecer Clara como color cielo, bella me conoce Sabe lo que quiero Sale en el porche, por ahí echa el infierno Pa'lante ya no tiene miedo Así que ven, báilame Como tú lo sabes hacer Eres lo que busco, mujer No te voy a enloquecer Se pierde la arena y el mar, ah-ah-ah Estaré soñando yo, se ve tan tropical El sol está que quema y quiero más Le dije, baby, ¿qué pasó? Pa'l agua que hace calor Se pierde la arena y el mar, ah-ah-ah-ah Estaré soñando yo, se ve tan tropical El sol está que quema y quiero más Le dije, baby, ¿qué pasó? Pa'l agua que hace calor Cuerpo natural no tiene compé Dónde llega ella siempre rompe Prende algo que quiere quemar Dolores olvidar Hoy quiere salir, la calle le espera Rompe cuando sale, si tú supieras Ese booty no lo tiene cualquiera Mi puto en zapatos y la cartera Santa, pero es una fiera Ya tiene lo de ella, por nadie espera Cabecita o toda la esfera Solo quiere, queda, quiera Se pierde la arena y el mar, ah-ah-ah-ah Estaré soñando yo, se ve tan tropical El sol está que quema y quiero más Le dije, baby, ¿qué pasó? Pa'l agua que hace calor Se pierde la arena y el mar, ah-ah-ah-ah-ah Estaré soñando yo, se ve tan tropical El sol está que quema y quiero más Le dije, baby, ¿qué pasó? Pa'l agua que hace calor Buuuu-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh El negrito claro Ozuna ��ay Ay, música, ahí flow Ay, el químico Dímelo 병 Sandero Y a yo Porque todo tiene que ser confuso Desde el principio fuiste tú la que impuso Que lo dejáramos así El alma y la mente en un duelo Forcejando pa' quedarse aquí Haciéndolo estamos y adelanta la nena Sea color de más y conmigo en humedad Que cuando te vas más que en la humedad Por algo será Que no cambio lo de conocerte Cambio que te vayas cuando amanece Porque te entregas pero no lo suficiente No llamas pero cuando te aparece Tu piel mojada, mira en la cama Muy maquillada, así será Tu piel mojada, tan despeinada Sin decir nada, así se va Así será No hemos empezado y odio cuando tú te vas Solo hemos hablado y te siento muy humedad La vida es muy frágil, mira que fácil se va Así Así Una mujer como tú y yo quiero Quédate que yo te necesito Pueden regalarme el mundo entero No te cambiaría eso es un mito, my Hay una mujer como tú y yo quiero Quédate que yo te necesito Y pueden regalarme el mundo entero Ay pero por algo será Que no cambio lo de conocerte Cambio que te vayas cuando amanece Porque te entregas pero no lo suficiente No llamas pero cuando te aparece Tu piel mojada, mira en la cama Muy maquillada, así será Tu piel mojada, tan despeinada Sin decir nada, así se va Ay si tú te vas Guárdame un ladito que me voy detrás Vámonos de aquí pa' no volver jamás Porque yo me muero cuando tú no estás Siento que sobre el aire Yo estoy acostumbrado a que me falte contigo Ay como tú no hay nadie Sé que tú quieres estar conmigo Y eso es así Una mujer como tú y yo quiero Quédate que yo te necesito Y pueden regalarme el mundo entero Ay pero por algo será Que no cambio lo de conocerte Cambio que te vayas cuando amanece Porque te entregas pero no lo suficiente No llamas pero cuando te aparece Tu piel mojada, mira en la cama Muy maquillada, así será Tu piel mojada, tan despeinada Sin decir nada, así se va Sí, es el químico El narito claro El narito claro Era una Mujonada, no es un narito Sin decir nada, así se va Dímelo, tal Dinero Ya sé Tu piel mojada Mira en la cama Me maquillada Así será Tu piel mojada Te espera Te deshidrán Así será Hay el químico De una mujer como tú y yo quiero Ozuna Que yo te necesito Camilo Y puedes regalarme en el mundo entero Ay, pero por algo será Me puse a dedicarte el tiempo Tiempo del que yo había perdido Amores como el tuyo no lo entiendo Este sol y ahora eso es un lío Porque salgo pa' la pista pa' party Baby, suelta al Colimari No quiero que me llamen mami Ando suelto de party por mi amig Man, tan chulita que te ve Es seguro y parece de TV Ando con par de clavos y par de punto 10 Yo te digo anda pa' que tú me la de mi cubanita Quieres que prenda Tú me conoces por eso que no sorprenda Hangueando en Dubai la pegueta en Flow Kendall Yo soy la movie, cabrones no me la vendan Mi cubanita quiere que prenda Tú me conoces por eso que no sorprenda Hangueando en Dubai la pegueta en Flow Kendall Yo soy la movie, cabrones no me la vendan Me puse a dedicarte el tiempo Tiempo del que yo había perdido Amores como el tuyo no lo entiendo Este sol y ahora eso es un lío Porque salgo pa' la pista pa'l party Baby, suelta al Colimari No quiero que me llamen mami Ando suelto de party por mi amig Man, hasta abajo Ese burro y yo lo encabado Y la matrícula prendía Ando con ok, no prendo el pavo Tú sabes cómo hacerlo Empieza lo que yo aprendo Baila contigo yo estoy aprendiendo La sustancia, bebé, me está subiendo Y tú sabes cómo hacerlo Empieza lo que yo aprendo Baila contigo yo estoy aprendiendo La sustancia, bebé, me está subiendo Me puse a dedicarte el tiempo Tiempo del que yo había perdido Amores como el tuyo no lo entiendo Este sol y ahora eso es un lío Porque salgo pa' la pista pa'l party Baby, suelta al Colimari No quiero que me llamen mami Ando suelto de party por mi amig Tú sabes cómo hacerlo Empieza lo que yo aprendo Baila contigo yo estoy aprendiendo La sustancia, bebé, me está subiendo Y tú sabes cómo hacerlo Empieza lo que yo aprendo Baila contigo yo estoy aprendiendo La sustancia, bebé, me está subiendo Las chuelitas que te ve Es seguro y parece de TV Vamos a ver Quiero aprovechar este momento Desde el fondo de mi corazón Pa' decir que me disculpo Absolutamente con nadie Nosotros somos los dioses ¡Lo destocamos! Oye cabrón Rebata la muerte No me llames que estoy en el Bugatti Todas mis putas son perris como Katy A una fallita y cobramos el penalti En mi combo regalo cortante gratis En el Bugatti o en el Lambo Andamos todas las matriculas Siempre en la película Cabrón tú no nos ves En el Bugatti o en el Lambo Andamos con todas las matriculas Siempre en la película Cabrón tú no nos ves La gastajera es ridícula Cabrón tú no nos ves Muchos trabajan pa' verme Di que bajar, me puedo morir cuatro veces y mi yo siempre voy a estar No sé qué pasa, yo sigo subiendo el Bugatti, el Ferro y el Lenzo Ustedes saben, ya cabrones, no sean menso ¿Qué quieres que haga? Los dioses salieron, aguanten la saga La calle pa' hombre, dime quién tú eres, no quiero ser tú pa' la E Con la conexión Colombia PRRD Soy dueño de los míos, un video flow doctor Dre Yo soy Nivel, tío, Anuel se quedó, pero eso yo soy un fucking robot El dinero me enfermó, yo no tengo gripe cabrón, yo lo que tengo es toco, to Me llueve de verlos todos, me llevo cien mil para limpos cuando los federales me tiren fotos Hijo mío, que Dios me los guarde, porque en PR yo tengo más poder que el gobernador y que todos los alcaldes Lechón llegó tu Navidad y yo tengo la vara, yo hice que la sociedad iluminati mirara Y tú eres un payaso que nunca te pinta la cara, desde San Luis hasta Catania En el Bugatti o en el Lambo Andamos con toda la matrícula, siempre en la película Cabrón, tú no nos ves La gastajera es ridícula, cabrón, tú no nos ves En el Bugatti o en el Lambo Andamos con toda la matrícula, siempre en la película Cabrón, tú no nos ves La gastajera es ridícula, cabrón, tú no nos ves En el Bugatti o en el Lambo Ok, el terrorismo es estilo V-Land, tú tienes flow, cabrón, yo tengo pales Las babies quieren beberla en milín, eh Los dioses los kings, la plata aquí no tiene fin Haciendo negocios ya con Carlos Slim, yeah Déjense ver, no es lo mismo tener, aún no querer, ey Con un cartel, los cuernos de chivo te vamos a prender, ey Vestigo de rojo, la casa de papel, ustedes todos saben mi nivel Fluyocina no me pueden ver Dicen que fulano de tal no tiene que hablar mierda pa' pegar todas sus canciones Pues yo sí, así que cáganse en su madre contigo opiniones Yo ni quería cantar, ya me iba a retirar Pero el momento perfecto pa' virar, hacía falta algo controversial Hay un vacío sin mí que no se va a llenar De palas me pueden apuñalar, los números los pueden manipular Pero estoy buqueo por dos años un concierto mío, ahora mismo ni se puede buquear El dinero no es fiel, yo no sé saber, yo vivo en guerra con Lucifer Y si vuelvo preso la historia repite, todo el mundo va a estar gritando Fría Noel De Carolina vayamón, en el Bugatti o en el Lambo Andamos to'a la matricula, siempre en la película, cabrón tú no nos ves La gastajera es ridícula, cabrón tú no nos ves En el Bugatti o en el Lambo Andamos to'a la matricula, siempre en la película, cabrón tú no nos ves La gastajera es ridícula, cabrón tú no nos ves Brrrrrr Brrrrr Brrrrr Regalaste la muerte Ah Meravimos una Los dioses, oíte cabrón Ustedes se creen que nosotros somos humanos Brrrrr Los reyes y los dioses del trap Llevo tiempo diciéndoselo Que algo mejor se merece Perdiendo su tiempo sigue Sabiendo que no me pertenece Y desde que la conocí Se va con su amiga pa' la disco Pero cuando le sube la nota Siempre vuelve a mí Me dice vida mía Yo sé que tengo que dejar que tú hagas tu locura Tú mi locura, baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener el final Lo nuestro es una locura Tú mi locura, baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener el final Lo nuestro es una locura Una locura Me encanta cuando lo hacemos en la cura Antes de llegar con la foto me tortura Se vuelve loca si le aprieto la cintura Yeah, mi baby ¿Qué pasa toda la noche apretadita conmigo? Nadie sospecha porque ni por las redes la sigo Solo somos amigos como BK Shakira Yo en mi cama la cuido, mi baby ¿Qué pasa toda la noche apretadita conmigo? Nadie sospecha porque ni por las redes la sigo Solo somos amigos como BK Shakira Yo en mi cama la cuido, mi baby Tú mi locura, baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener el final Lo nuestro es una locura Tú mi locura, baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener el final Lo nuestro es una locura Siempre que escucho una canción que me da para ti O una foto tuya agrépida que me llega a mí Mastiba el deseo, de ti me dan ganas Y te llamo porque sé que no quitaba Tú misma me dices que lo nuestro va a ser eternity Porque devorando no se apuesta con fatality En el cinco letras, soy quien te penetra Con leones cuando te lo haces high quality Te pones insanity porque soy tu debility En privacidad nosotros tenemos un reality Haces con tu vida lo que quieres y yo lo permití Pero tú me llamas, yo te llamo y le caemos ahí Dime cuál es tu propósito Que vea tus videos como está el expósito Me tienes bien loquito No entiendo cuál es el problema Si nos gustamos tanto, cuál es el dilema Estoy tentado a tocarte, he tentado a pecar Por mí te secuestro y de aquí no te vas Pero si vuelve a mí Me dice vida mía, yo sé que tengo que dejar que tú hagas tus locuras Más a las horas y más me pido y más Más se cansa, ahora se nota en el final La nuestra es una locura Y, eh, eh Ozuna, baby El negrito claro Balvin J, J Balvin J, J J, J J, J, J High music, high flow Ajá High el químico Yeah Dímelo J, J Yasuo Ozuna El dejo malo pa' los haters, yeh, estoy de arriba atrás, moñas violetas que moleque, huele bicho, hablamos later, yeh, estoy puesto pa'l bellaqueo, metele yaco, wiki, wiki, como ya vi, a contarte chingoteo, y la baby lo que quiere es perreo. Perreo, 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 bellaqueo y fumeteo, bellaqueo y fumeteo. Perreo, 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 marroneo y chingoteo, ojalá y cuando dejo perreo, 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 bellaqueo y fumeteo, bellaqueo y fumeteo. Perreo, 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 perreo Barroneo, chingoteo, ojalá y cuando dejo Sapir hasta la neguila rebota Y huepito no me baje la nota Ella fuma creepy pero sin tagota El arrebato nadie se lo nota Y mezcla el whisky con tequila En morena ella tiene el toto grila Todas se lo quieren meter ahí una fila Siempre anda afeitadita, se depila Yo no quiero agua, yo quiero bebida Acco no y marihuana Rompa ta y pastilla Acco no y marihuana Rompa ta y pastilla Perreo, 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 perreo Bellateo y fumeteo Merroneo chingoteo, ojalá y cuando dejo Perreo, perreo, perreo Ella quedo y fumeteo Merroneo chingoteo, ojalá y cuando dejo P-E-R-R-E-O, tu traje verde, neón, hace ver lo que no vio tu pantalón La disco prende cuando prende el blunt, lo mueve duro si le ponen reggaeton viejo de don Así tiene flow de Sofía Vergara, más dura que cuando un palo full se dispara Sobeteo, guayeteo sin pantilas de cara, está con Fetty, traje Dolce, yo le pongo la babana ¿Qué vamos a hacer? Somos de las tres, quiero hacértelo bien rico Baby, hoy yo estoy en alta, tu guía el pagan y el toque yo te lo aplico Solo dígame usted, que yo soy un boyaco, tú sabes, yo te lo amico Y no llame hasta mía, que ella va a querer y le engañe yo pa' Puerto Rico Pa'l perreo, 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 bellaqueo y fumateo, bellaqueo y fumateo Perreo, 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 marroneo y chingoteo, ojalá y cuando dejo Perreo, 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 bellaqueo y fumateo, bellaqueo y fumateo Perreo, 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 marroneo y chingoteo, ojalá y cuando dejo Tiny, tiny, regala hasta la muerte baby Manoel, lo intocable y te ve, brr, brr Ronca lo que ronca, la historia siempre va a ser la misma, no cambia Yo soy el loco que se hizo millonario hablándome de las canciones, ja, brr Quisiera recuperar todo el tiempo perdido Siento que la relación se está partiendo por el hilo Verte con otro me mata, aunque me digas que solo es conmigo Si he pedido algo en esta vida Es volver a estar contigo Mala, 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 eh Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes Mi corazón de amor se muere Mala, 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 eh Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes Mi corazón de amor se muere Y yo no sé cómo fue que pasó Tú me bailaste y eso me provocó Pero el destino se para él no decidió Te ves comer pero tú sabes que soy yo El único que sabe amarte Que conoce toda tu parte Poder besarte es humarte No existe tiempo pa' esperarte El único que sabe amarte Que conoce toda tu parte Poder besarte es humarte No existe tiempo pa' esperarte Mala, 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 eh Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes Mi corazón de amor se muere Mala, 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 eh Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes Mi corazón de amor se muere Así de mala es que tú eres Así de mala es que tú eres Que me mandaste a bloquear en todas las redes Pero le dice a tu hermana que me testé Que estoy con otra que salga y que me chequee Que el único que sabe amarte Que conoce toda tu parte Ozuna, el negrito claro Quisiera recuperar todo el tiempo perdido Siento que la relación Se está partiendo por el hilo Puedo verte con otro me mata Porque me diga que solo es conmigo Si perdido a tu en esta vida Es volver a estar contigo Mala, 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 eh Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes Mi corazón de amor se muere Mala, 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 eh Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes Mi corazón de amor se muere El negrito claro Ozuna Dímelo, dai Ay, music, ay, flow Ah, dancio el armónico Full armoné Ozuna Mala, 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 eh Bendita a todas las mujeres ¿Puedo verte conmigo? Oh, 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 oh Yeah Ahora que me encuentro solo me doy cuenta de quién soy Tuve que pasar por mucho pa' llegar a donde estoy Mataron mucho hermano, hice que un día me voy Así que si todo lo que tengo es hoy Diosito te doy gracias Me has bendecido con tu gracia Has sido lo de mis desgracias A mí me has protegido de este mundo que es una falacia Por eso te doy gracias Me has bendecido con tu gracia Este mundo es una falacia Yo todo te lo debo, usted me ha salvado de mil desgracias Yo te doy gracias por darme vida Por mi corazón puro y porque a ti mi ser se humilla El que habla que use mi silla me salva del que me envidia Y el que haga el bien siempre es el que se guía Yo aquí estoy con un propósito y eso tú me enviaste Y aunque el mundo vaya en contra yo siempre voy a adorarte Perdóname por yo pecarte, gracias por darme el arte Una familia que si caigo me levante Aprendí que el dinero no es importante La fama es un viaje a Marte Te lo juro que por siempre voy a Marte Puede ser como yo soy hasta fallarte Pero siempre Dios bendíceme este mundo que le hace falta buscarte Ahora que me encuentro solo me doy cuenta de quien soy Tuve que pasar por mucho pa' llegar a donde estoy Mataron mucho hermano y sé que un día me voy Así que si todo lo que tengo es hoy Diosito te doy gracias Me has bendecido con tu gracia Has sido luz de mis desgracias A mí me has protegido de este mundo que es una falacia Por eso te doy gracias Me has bendecido con tu gracia Este mundo es una falacia Yo todo te lo debo Usted me ha salvado de mil desgracias Te hace la difícil pa' que ese culo no vea Ustedes ateas pero yo hago que tú creas A tu amiga le contaste que me deseas Prendemos el feeling y matamos todas las penas Dime tú, dime tú si el pasado no cuenta He sueñado con tus gemidos Sigue peleando en la lenta Repetí lo que hicimos ayer Es que ese cuerpo me tienta Mamá prende el beso y la libre de él El que olvida no recuerda No le conté a tu amiga como es que yo te lo me-me Si no va a querer que yo se lo vaya a poner, ne-me Tírame los ketchup, baby, que yo voy a caerte Como un ciego, mami, me muero por ver Si quieres algo serio, dime pa' yo no fallarte, baby Si quieres jugar tú, dime pa' yo divertirme Tienes cara de mueve que le haces falta a mi seis Te quito los pictorias y te hago las cincuenta, sombra gay No tenemos hora de llegar de roleta, fuera el tiempo Yo hablo con el sexo, las palabras se las lleva el viento Echamos tres por vi, mañana damos seguimiento Yo vivo sin pagar renta en tus pensamientos Dime tú, dime tú si el pasado no cuenta He soñado con tus amigos Sigue peleando en la lenta Repetí lo que hicimos ayer Es que ese cuerpo me tienta Vamos a tener besos y dali, bebé El que olvidé no recuerda No te acuerdas Cuando nacíamos en el belly sudando Tu mente y tú estaban envueltas Me pongo mal cuando tú me estás bellaqueando Baby, bellaqueando Tenga los papelos y aquelado y pico de vuelo Y perdiéndola hasta el suelo del alcohol perdí la cuenta Prende porque la no te encienda Se trepa y se reinde mi prenda Bella, bellaqueando la bebé Genesi tiene sed, no sé cuánto y se le ve Quiere traerse par de amigas a la vez Es una mala cuando pasaron las tres Dime tú, dime tú si el pasado no cuenta He soñado con tus amigos Sigue peleando en la lenta Repetir lo que hicimos ayer Es que ese cuerpo me tienta Vamos a tener besos y dali, bebé El que olvida nos recuerda Sé que lo menos que quieres es escuchar la hora en vivo Soy ese típico hombre que se equivocó Baby, yo no pretendo juzgar tu perdón Sé que iré parado el daño que le hice a tu corazón Todo fui yo, todo fui yo, eso no lo niego Mírame a mí por primera vez, siendo sincero Baby, sin ti mi vida no la quiero, no Baby, yo no soy perfecto Sé que no arreglas nada, si te digo lo siento Baby, yo no soy perfecto No me odies por favor, no me juzgues por solo un error Baby, yo no soy perfecto Sé que no arreglas nada, si te digo lo siento Baby, yo no soy perfecto No me odies por favor, no me juzgues por solo un error Real hasta la muerte, te ilusioné Cupido vendiéndote sueños y yo se los compré Estuve esperándome toda la noche y salió hasta el sol y yo nunca llegué Me rompieron el corazón más de una vez y sin querer a ti te la cobré Yo soñé que un día te me fuiste y yo estaba tan triste que hasta me maté Yo nunca he sido perfecto, perfectos son mis defectos Mi conciencia siempre me habla y por orgullo nunca contesto Ya yo odio hacerte llorar, así es la única forma que yo sé amar Nunca he sido perfecto a la hora de hablar, pero la mentira hace perfeccionar Baby, yo no soy perfecto Sé que no arreglas nada, si te digo lo siento Baby, yo no soy perfecto No me odies por favor, no me juzgues por solo un error Baby, yo no soy perfecto Sé que no arreglas nada, si te digo lo siento Baby, yo no soy perfecto No me odies por favor, no me juzgues por solo un error A cada demonio le llega su infierno Una historia de amor que fracasa, mata la esperanza y te quita la fe Y la vida continúa y el tiempo no importa, entonces deprimirse pa' qué El corazón no se ve, difícil confiar en alguien que yo nunca confié Yo sé que tú piensas que soy un demonio, pero Dios sabe que te amé Y quién tú eres pa' juzgarme, amén Si me muero mañana regreso por ti y en la otra vida te hago feliz Y por supuesto ahora soy hermano, ahora dices que no te amo Y de mi corazón nunca abriste la puerta y la llave siempre la tuviste en la mano Y me paso pensando hasta el día que yo nunca valía nada Porque aprendí que Dios quita si tú no valoras lo que él te da Te perdí como cuando Cristiano se fue de Real pa' la lluvia Y si perderte era el plan del destino, acabé de aprender que yo nunca te tuve Baby, yo no soy perfecto Sé que no arregla nada No me juzgues por solo un error 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 Municiones, pa' las misiones, pa' to' el que se vira, pa' to' el que me mencione Direcciones y conexiones, pa' que la mercancía llegue por los aviones Venta de banco, la casa, el buque, la modelito quiere que la busque Con las mujeres puedo ser un caballero, pa' el enemigo tengo un cargador entero Una corona al cementerio, el culpable fue un misterio El mensaje quedó claro, ahora lo toman en serio La coca está cruzando por un túnel bajo suelo A dos descapitamos y a ellos saben que no es juego Ahora me respetan todos, dicen que no hay pedo Los diablos no se queman porque somos adictos al fuego Municiones, pa' las misiones, pa' to' el que se vira, pa' to' el que me mencione Direcciones y conexiones, pa' que la mercancía llegue por los aviones Yo amo a mi enemigo, que es el único pendejo Que me piensa todo el tiempo y no tiene mi armamento Me vale madre que digan que piensen que soy delincuente Yo tengo mi hierro y ante la muerte me paro de frente Siempre me la rifo, aquí te damos piso al frente de la gente Tiene dulce redondo, no falla, cabrón, los números no mienten Y a la chingada, to' el que me traicionó El que me rea el paso, tengo milo Andamos al tiro, los blancos cruzó Y en la usa un gringo ya se lo huelió Municiones, pa' las ambiciones Pa' to' el que se vira, pa' to' el que me mencione Direcciones y conexiones Pa' que la mercancía llegue por los aviones Mi corazón nero y no siente dolor Nunca, nunca Por eso no dejo que entre el amor Nunca Yo miento y tú me mientes Culpable pero inocente Bebé, qué rico se siente Tal vez somos un accidente Cuando un limo va el puente Mi corazón nero y no siente dolor Nunca, nunca Por eso no dejo que entre el amor Nunca Yo miento y tú me mientes Culpable pero inocente Bebé, qué rico se siente Tal vez somos un accidente Oh, oh Ya ella no quiere dolor, solo quiere anguear toda la convicción de ol Color rosa aunque ella sea una flor Le gusta que el agua voy ande con el R. Paul Mi amor, chulita que está a vapor No piensa en el amor, concéntrate, estamos en sudor Maltrátame, tú eres la mejor Y ya pa' hacerlo solamente dame un call Maldita, nunca se me quita Hacemos donde sea, no se limita Se molesta, se lo hago y se le quita Lo más que ama es cuando mi nombre grita Maldita, nunca se me quita Hacemos donde sea, no se limita Se molesta, se lo hago y se le quita Lo más que ama es cuando mi nombre grita Mi corazón era inocente, vale, nunca, nunca Por eso no dejo que entre el amor, nunca Yo miento y tú me mientes Culpable pero inocente Bebé, qué rico se siente Tal vez somos un accidente Prendimos un par de fil y le dimos la corona Bebé, yo soy tu román y tú eres mi Madonna Tiene el corazón negro y a ella no lo tiene rojo Y hay heridas que no te abren la piel, te abren los ojos Si tú eres un pecado nunca me voy a confesar No esperes la llamada que tal vez te voy a testear Un dueño y un demonio, eso nunca va a cuadrar El sexo es como un kilo, se lo quiero coronar En el secreto está la gana, tú lo sabes y yo lo sé Mi cuerpo es mi droga, me juqué cuando probé Soy adicto de tu piel, como de la puta 10 Pichas y no me ponche, ¿por qué te la saqué? En el teléfono me tiene guardado Como la amiga que tiene a su lado Son par de meses pero no lo han pillado Es un secreto, todavía estoy callado Mi corazón negro no siente dolor Nunca, nunca Por eso no dejo que entre amor Nunca Yo miento y tú me mientes Culpable pero inocente Bebé, qué rico se siente Tal vez somos un accidente Tal vez somos un accidente Oh, oh Mi corazón negro no siente bajar Por eso no dejo que entre amor Por eso no dejo que entre amor Por eso no dejo que entre amor Lo que es que tú me mientes Culpable pero inocente Bebé, qué rico se siente Cuando vino al muerto Por eso no dejo que entre amor Aunque no pueda, tengo la curiosidad Aunque no pretendo quedarme, me da un poco de ansiedad Y es que en la vida todo se puede, esté bien o esté mal Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más Te volví a probar, tu boca no pierde, se vola caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar, yo soy tu bandolera, tú eres mi bandolero Toda mujer y a ti te quieren robar, no es tratar y ganar Se ofrecen pero no saben meneártelo Papi tú lo aprendes, yo voy a enrolártelo Yo te quito esas ganas, déjame comértelo Nos encontramos en la disco, nos emborrachamos y nos vamos al electric club Nos vamos pa' mi casa a las cinco y pico Pa' hacerlo otra vez contigo, qué rico Mándame location, yo le caigo Que otras no estén inventando Que tu dulce me estoy saboreando Yo ya sé lo que tú das, no estés fronteando Que no es lo mismo texteando A que tú me veas llegando Te volví a probar, tu boca no pierde, se vola caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar, yo soy tu bandolera, tú eres mi bandolero Ese sabor a caramelo, lo volví a probar Mi baby, la que le gusta hacerlo en el medio del mar Malo es sin portarse mal Los parques siempre ofendí Porque sube fotos sexy no significa que le va a ganar Y es así, pa' mi no se quita Salió de Prada en el Joppa Costa Rica Un efectivo y seis amiguitas Volviendo al negro con la parcerita Tu boca sabe a caramelo Si eso es la caramelo pone yo siempre me mero Le gusta el mañanero y si está lejos la anhelo Ella es piel canela, yo a ti te haría gemelo Gasto lo que genero en ti Hay mucha maldad, pero es fina y eso sabe dulce Como golosina, baby, yo te juro que si fuera mi vecina Yo pasara por tu casa siempre tocando bocina Y me tocó perderte, estaba loco por verte Y tuve el privilegio de poder los labios morderte Tú eres de esos errores Tú no vuelve y comete, siempre quiero comerte Yo te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar Yo soy tu bandolera, tú eres mi bandolero Yo soy tu bandolero, yo soy tu bandolero Y yo soy bandolero Yo soy mi bandolero Yo soy mi bandolero Y azo Algo me mata de ti, yo no sé Lo hacemos todas las noches, tú eres mía, bebé ¿Cómo se va otra vez? O en el bote o en el jet Tú vives en mi mente desde aquella vez Esa noche en el rey Que te comí de la cabeza hasta los pies De ese cuerpito, baby, no me olvides Vamos a hacerlo otra vez En Punta Cana, man y way Tú eres mami, ya te estoy en su pole ¿Qué tú ves cuando me ves? Cuando la uniste, busqué Entre el humo, la grana y la punto 10 Tú tienes un piquete cabrón Y lo más cabrón que tú has tenido soy yo Tú eres el guayó Tú eres el infierno, la cama del cielo Y yo soy tu dios Olvídate de lo que digan de mí Vamos a hacerlo otra vez y la hacemos un remix Los filipateando como Khabib Tú cuerpo me mata, bebé, amo un rip Yo soy tu noche y tú eres mi luna Mi Taina y yo Tosuna Yo te llevo pa' Colombia Y visitamos todas las comunas A veces tú me estás llamando Y con los demonios que yo ando Pero esos demonios que me atormentan Cuando estoy contigo yo los guardo No te importo que yo soy mío Siempre me botan los cigarrillos Porque tú no quieres que el cáncer Me robe la vida como un pillo Pero esos recuerdos guardados en la puerta De mi corazón con un pestillo Tú eres mi reino y me apalmen de 7 millones Siempre va a ser tu castillo Otra vez En el boteo, en el jet Tú vives en mi mente de aquella vez Esa noche en el red Que te comí de la cabeza hasta los pies De ese cuerpito, baby, no me olvides Vamos a hacerlo otra vez En Punta Cana, en E-Way Tú eres más mía que te hizo por ley Que tú ves cuando me ves Cuando a la puni te busqué Entre el humo, la gana y la punto, yeah Yo sé que demoras de ganas Pero no me quieres decir Bebé, dices lo que recuerdas Cuando yo te hacía venir, baby Te compré seis carteras y un Rich al mil Ella hang, ella es mi jami Pero vive el ojín Ella es mi chorita Pa' mi cara en su histori Lo hacemos en donde sea Pa' entrar me vas a la 40, yeah Dura como Carmen Villalobo Pa' mi cama me la robo Baby, empieza en lo que enrolo, yeah Vamos a hacerlo otra vez En el bote o en el jet Tú vives en mi mente de aquella vez Esa noche en el rey Que te comida en la cabeza hasta los pies De ese cuerpito, baby, no me olvides Vamos a hacerlo otra vez En Punta Cana, en E-Way Tú eres más mía que te hizo por ley Que tú ves cuando me ves Cuando a la puni te busqué Entre el humo, la gana y la punto, yeah El negrito de paro, yeah Ozuna, lo yo sé, lo yo sé Doble A Ozuna, Ozuna, Ozuna EQ, el Equalizer Contigo yo me descontrolo Más no soy el mismo cuando estamos solos Me hiciste brujería, tú conoces el protocolo Cuando las demás me tiran Todas las ignoro Porque yo estoy puesto pa' ti Ya no me gusta ninguna No quiero a ni una Te quiero comer como te comí la última vez Tengo barquito enrolao Pa' que tú también le des, babe Vamos a hacer un party en casa Tú y yo Te quiero dar a ti en la terraza Quiero un santo pero que sea de raza Que te llevo a la luna Sin ir a la NASA, baby Vamos a hacer un party en casa Tú y yo Te quiero dar a ti en la terraza Tú me encantas desde que te vi Tú sabes que esto es el mío Desde que te di, babe, baby Bebé, ni modo Tengo algo enrolao Pa' que prendas, no te incomodo Quieres moncharle Pues le llegamos a comodo Si quieres ir a mi la otra es un melón Pa' que con nosotros traga coro Que tire lo que quieras, no me ajoro Lebrón está cabrón Pero de Jordante está cloro Y mala mía, bebé, esto se lo valoro Es que si como males dos meses Yo me enamoro Que tire lo que quieras, no me ajoro Lebrón está cabrón Pero de Jordante está cloro Mala mía, bebé, esto se lo valoro Es que si como males dos meses Yo me enamoro, baby Vamos a hacer un party en casa Tú y yo Te quiero dar a ti en la terraza Quiero usar esto, pero que sea de raza Que te llevo a la luna Sin ir a la NASA, baby Vamos a hacer un party en casa Tú y yo Te quiero dar a ti en la terraza Tú me encantas desde que te vi Tú sabes que esto es el mío Desde que te di Baby, baby Yo soy tu propietario A mí me gusta cuando salen cortos por el barrio Y todos siempre me la miran Pero saben que ese calle que pasa la línea Siempre tiran Yo sé que le gusta el flow Eso ya le llegué No va a llegar a su casa Pasa temprano, avísale Me la paso pensando en cómo sin ropa tú te ves Aquí sigo imaginándote, bebé Porque tú arriba te ves atractiva Tenemos toda la noche si te motiva Sabes que conmigo siempre la pasas bien Yo sé que hace tiempo tú quieres también Porque tú arriba te ves atractiva Tenemos toda la noche si te motiva Sabes que conmigo siempre la pasas bien Yo sé que hace tiempo tú quieres también Vamos a hacerle un party en casa Tú y yo te quiero darlaste en la terraza Quiero usar tu pero que sea de raza Que te llevo a la luna sin ir a la NASA, baby Vamos a hacerle un party en casa Tú y yo te quiero darlaste en la terraza Tú me encantas desde que te vi Tú sabes que esto es el mío desde que te dije, baby Yo estoy puesto pa' ti Ya no me gusta ninguna No quiero a ni una Te quiero comer como te comí la última vez Tengo barquito enrolao Pa' que tú también le des, babe Antes, qué rico era antes 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 Si pudiera regresar el tiempo Al menos un instante Y en dónde quedó Esos recuerdos los tengo acumulados Y en dónde quedó No sabes cómo me encantaría Otra noche de discoteca Bailando hasta que amanezca Aunque la noche sea pasajera No sabes cuánto quiero que vuelva otra noche de discoteca Bailando hasta que amanezca Bailando hasta que amanezca Aunque la noche sea pasajera No sabes cuánto quiero que vuelva otra noche más Fumando creepy en la YK Viendo llegada Estoy con los rompediscoteca Entramos pa' la disco La pistola y la Z Mirando malo soy yo Mirándote la TT Baby Todo el mundo en el maleanteo Y la baby perreando Y pendiente al botelleo Cuál de mordillo Mirándonos feo Pero dame una razón Y te vas a mordeo Antes Le gustan los maleantes Peleando del caminante Perréame como antes Hoy es viernes Hoy se bebe y se jode Es la que encima Pa' to' hay que me incomode Tu mujer está loca De que yo me la robe Y yo soy más perro Porque el mismo de to' ven Brr brr Discoteca Bailando hasta que amanezca Aunque la noche sea pasajera No sabes cuánto quiero que vuelva otra noche De discoteca Bailando hasta que amanezca Aunque la noche sea pasajera No sabes cuánto quiero que vuelva otra noche más Antes Qué rico era antes Si pudiera regresar el tiempo Al menos un instante ¿Dónde te quedaste? Que toda la noche no paro de yo recordarte Aquella noche me bailaste, me diste otro número Te llamé y no contestaste así Con la pinta pero es consistencia Vive la realidad, no vive la apariencia Sabe que a su nivel no tiene competencia No le gana material mucha inteligencia A ver, déjate ver Que quiero tener El sabor a miel Que me dejaste Déjate ver Que quiero tener El sabor a miel Hoy es otra noche de discoteca Bailando hasta que amanezca Aunque la noche sea pasajera No sabes cuánto quiero que vuelva Otra noche de discoteca Bailando hasta que amanezca Aunque la noche sea pasajera No sabes cuánto quiero que vuelva otra noche más Antes Qué rico era antes Si pudiera regresar el tiempo Al menos un instante Oh 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 En la muñeca izquierda del Nadal y en la derecha el Bubah Wasson Esto no sale si es muy mucho dinero Michael Jackson Mi ojo rojo detrás de las gafas Yo soy el dios del track, el rey del track, Mufasa Nos cayó la policía, bota en la maría Tenga esa mujer que está bien rica en la casa mía La corta debajo del jury siempre ando en la mía Te llevo rosas pa' tu funeral, cabrón de Rosalía Nos cayó la policía, bota en la maría Tenga esa mujer que está bien rica en la casa mía La corta debajo del jury siempre ando en la mía Te llevo rosas pa' tu funeral, cabrón de Rosalía Nos cayó la policía, mala mía, que avería Una seta, par de frías, llegaron las putas mías Flow clandestino, el agua, una almería Un melón pa'l que caiga aquí se fía Pa' casarte están los guías, pa' los burros están las viejas No hay que ajorarse, están comprados hasta los guías Frontean con cojones, con los que el banco les fía Los dioses en la calle, 100 melones garantía Cayó la policía, no cayó la policía Ando en el ferro con el palo, mala mía Voto en la maría, no cayó la policía Voto en la maría, tengo a esa mujer que está bien rica en la casa mía La corta debajo del jury siempre ando en la mía Te llevo rosa pa' tu funeral, cabrón no es Rosalía Fuck you, man, esto no es Robito Sin, esto es Lean Un narcotráfico, cabrón, como si soy de Medellín Michael Fernández, ando en el dinero En el banco yo tengo choceros Vaya cabrón, si tú quieres una foto primero, cámbiate el uniforme entero La falta del dinero es la raíz de todo mal Guadrivial, el dinero deja, no venga a guardiar Tú roncando de bichote y tú lo que eres un mequetrofe Yo tuve que llegar porque querían ver al jefe Hay alguien en el cielo que le encanta probar mi puta paciencia Y el día que Dios repartió los cojones, tú estabas en ausencia Y a la mierda de espalda porque de frente respetan mi presencia Y el día que nací celebraron en los cielos por mi existencia No cayó la policía, voten la maría Tengo a esa mujer que está bien rica en la casa mía La corta debajo del jury siempre anda en la mía Te llevo rosas pa' tu funeral, cabrón de Rosalía No cayó la policía, voten la maría Tengo a esa mujer que está bien rica en la casa mía La corta debajo del jury siempre anda en la mía Te llevo rosas pa' tu funeral, cabrón de Rosalía Ustedes saben ya, ustedes saben ya, ustedes saben ya El envidioso, quiere verme mal Toda la gente en la disco, dale una receta Mis pana trajeron de cien pa' gastarlo Siempre vivo arisco, nunca me voy a dejar El R con dos tetas, lo costó mi seto Las baby borracha pidieron quemarle El envidioso, quiere verme mal Tranquila, chorro de cabrones De ninguno me voy a dejar Cuando llego a la disco, pido cien botellas Doscientas mujeres que andan en la de ellas Los míos brillando, más que una estrella No miren pa' loco, porque si no te estrellas Son virales de envidia, porque progreseo Y lo noto en su cara A los treinta me retiro yo Tresciento en la cuenta, el oso la marca más cara La baby moviéndola, no está subiendo Yo ando a ver los míos No hay que frontearlo, ustedes saben ya Los barrios, estos los caseríos Pues sí, cabrón, estoy crecido En Latinoamérica, soy malparío El ticket en F, pásaselo al tío Creo que desconfío, cabrón, no confío Aquí no vengas a inventarlo Te va a quedar, te vamos a interceptar Cinco años, cabrón, sin fallar Me tiran, pero aquí no van a llegar No me hagan las vias entallar Tírese los barcos, les vamos a encallar Lo tuyo siempre es querellar Tú sabes conmigo es que menos tú puedes frontear Frontear, te voy a etiquetear Con una yale que te vamos a setear Bájale aquí, no te me vengas a ventear Él en el espresso lo voy a aterrizar Que fulano es que tal No llamo a nadie, cabrón, me se va aquear Yo mismo mi guerra la voy a financiar Todo el mundo, compa, lo que te dije Que aquí soy legal, legal Envidioso, quiere verme mal Toda la gente en la disco, a Luna Roseto Mis palas trajeron de cien pa' gastar Yo siempre vivo a disco Nunca me voy a dejar Él es re con dos tetas, lo costó mi seto Las babies borrachas pidieron quemar El envidioso, quiere verme mal Toda la gente en la disco, a Luna Roseto Mis palas trajeron de cien pa' gastar Yo siempre vivo a disco Nunca me voy a dejar Tranquilo, chorro de cabrones Que ninguno me voy a dejar Va a decirme envidia y eso ya lo sé Se molestaron porque progresé I'm on top, lo pasé Y yeah, yo mismo me doy diez No creo en ninguno, en las canciones Cualquiera es que hay en la calle A ti ya ni te creen ¿Dónde están? Yo lo sé De aquí arriba no se ven Oye como Ñengo Imposible ser envidioso y feliz al mismo tiempo Ferrarro los asientos Están mal estoy, yo lo siento ¿Y cuánto lo siento? Mi banda con los tambores de su concierto Lo mío está por el puerto Y mi sale y con los puerco Y estás el vivo y estás muerto Estás el vivo y estás muerto Yeah Todos los que picharon Los senté en el banco Y ya no juega Porque vine yo y se las saqué del cerco Vivo soñando despierto Yeah Con más conexiones que verás Y subcudándome siempre de los encubiertos Y no Doble cara Sé que tienen dos Una pa' hablar por detrás Y otra pa' de frente mamármelo Peine Pa' la Veintitrés La Glo Mándasele el rap de Bay Y al trago Pa' qué Pa' matarte con flow Brrr El envidioso Quiere verme mal Toda gente en la disco Dale una roseta Mis panas trajeron de cien pa' gastar Yo siempre vivo arisco Nunca me voy a dejar El R con dos tetas Lo costó mi seto Las baby borracha Pidieron que mal El envidioso Quiere verme mal Quiere verme mal Toda gente en la disco Dale una roseta Mis panas trajeron de cien pa' gastar Yo siempre vivo arisco Nunca me voy a dejar Yeah Tranquilo, chorro, cabrones Yeah Que ninguno me voy a dejar Brrr Desañao, desañao Ozuna Ovi Rancho Humilde High Music, High Flow High Music, High Flow Cavi Dímelo, gotaí No la mire La tengo de este lado Ya la coloqué Le tiré solamente una guiña Y coroné Ella sabe que lo que Que yo ni la busqué Y aquí le esperé Ella me invitó Y le llegué Siempre Lu y nunca Maisy, Tabuchi Fendi, Prada Ya coroné Con una mirada No fuéramos la primera vista Sino como se verá Cuando se desvista Estamos en High Dicke, Blacky con Spray Compramos todas las domperas Y nos pida Ya no hay Llegamos en la discosa inunda Digo son flow Y nunca juntos Ustedes tienen ti Que yo tengo funda Y ella mueve el booty Con la batidora Le doy contacto Como a 100 por hora Un selfie conmigo Y le da pa' Insta Pa' frontearle a todas sus amiguitas Ella está soltera Se dejó del gasto Solo quiere un buen rato Y nada de amor Si no tiene cartera Suéltala a todos los amiguitas Que yo gané hace rato Ella suelta de por sí Imagínate con licor Sale con gafas de noche Como si hiciera soli Tiene CDM explotao Está tirándole piedra a la luna Sabes que vas pichao Si tú eres un favo Eso allá atrás está hackeao Ese culo me patea Como si estuviera armado Estoy aquí Chica baja De ella tú trabajas Tiene el body kick Que está 9K La cinturita colpeadita Sin usar la faja Yo le llevo donde sea Aunque tú vives la Si Le llegué a su apartamento A su foto Siempre le doy like Y comento Me la quiero comer Pero aquí no es el momento Si fuera por mí Baby yo te lo dejo adentro Me sigue Ella está soltera Se dejó del gasto Solo quiere un buen rato Y nada de amor Si no tienes cartera Suéltala no basto Que yo gané hace rato Y le metí un gol Ella sabe a quién tirarle Pásele el favor Baby pégate un poquito más Antes que salga el sol Ella sabe a quién tirarle Pásele el favor Baby pégate un poquito más Antes que salga el sol Ayúlena no bastadrán Aunque no pueda tengo la curiosidad Aunque no pretendo quedarme me da un poco de ansiedad Y es que en la vida todo se puede, este bien o este mal Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera y yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera y yo soy tu bandolero Esa boquita tan dulce, sabor a caramelo Ella es un ángel, pero si la tienta es caliente y fuego siempre en alta No necesita vuelo, a nadie le cuenta como es que la consola Ella es muy atractiva, prende de la sativa, siempre provocativa Soltera vive la vida, en traje baña que se ve bien explosiva Todos los domingos por con todas las combiadidas Dale, ven, ven, mátame, dice dale, baby, maltrátame Si quieres ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Ya tú eres mía, dale, dale, ven, ven, mátame, dice dale, baby, maltrátame Si quieres ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera y yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera y yo soy tu bandolero Siempre seré tu bandolero Te juro que de todo esto amor va primero No tienes que preocuparte por lo que quiero Siempre yo voy a estar por sí, ese es tu miedo Mi amor, me complace, me mata siempre que me lo hace Hay pales que me tiran, pero en flor le está clase Tu mar y tu peces robaron todas las bases Estás tan dura que como ella cada cien años le hacen Dale, ven, mátame, dice dale, baby, maltrátame Si quieres ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Ya tú eres mía, dale, dale, ven, ven, mátame Dice dale, baby, maltrátame Si quieres ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera y yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera y yo soy tu bandolero Oh, ah, 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 un negrito claro Osuna, ah, 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 ah Gracias por ver el video.